en este vídeo vamos a ver un programa para descargar el firmware oficial de tu teléfono samsung es decir que no vas a necesitar usar una web para descargar la última versión del firmware oficial el programa que vamos a ver es compatible para pc windows linux y mac incluso existe una versión para android todas estas versiones las podemos encontrar en gtaf dejaré enlace directo a esta web y la función de este programa es hacer de enlace entre los servidores de samsung donde están los archivos y tu pc o tu teléfono android que es donde vamos a descargar esos archivos lo primero descargamos el programa desde este enlace que te lleva a la página de descargas de las distintas versiones o por ejemplo este otro enlace que te lleva también al mismo sitio si lo vas a descargar desde un teléfono fijaos que no en todas las versiones tenemos el archivo .apk que es el compatible con android tenemos que buscar por ejemplo en otra versión esta la 1.18.1 donde tenemos el archivo .apk que lo descargas y lo instalas en el teléfono después os explico la ventaja de usar un teléfono para descargar el firmware en vez de un pc entre estas versiones que veis están para linux mac y si tienes windows yo elijo esta .msix así que la descargo y esta version msix no tienes que descomprimirla directamente se instala en el pc y listo el programa como veis se llama bifrost antes de empezar a descargar archivos yo iria a los ajustes y marcaria esta opcion y es que este programa lo que hace es descargar un archivo encriptado que luego lo desencripta creando un segundo archivo que es el que realmente necesitamos asi que marcando esta opcion al terminar de descifrar el archivo cifrado se eliminara automaticamente que es lo mejor para que no ocupe espacio no obstante siempre lo puedes eliminar manualmente si asi lo prefieres aqui nos pide algunos datos sobre nuestro telefono por ejemplo el modelo del telefono no vale poner s24 o a12 sino este nombre que aparece en acerca del telefono sms921b en mi caso y fijaos que se ha auto rellenado la casilla del email al detectar el modelo bueno seguimos y vamos a informacion de software aqui en version de software del operador aparece eux de europa y en esta lista tu elige la region que aparezca en tu caso y en principio ya estaria todos los datos introducidos si te aparece la casilla email vacia es probable que no puedas descargar el firmware en ese caso debes poner el email del telefono que aparece en acerca del telefono o marcando asterisco almohadilla 06 y tambien tenemos asi el email volviendo al programa pulso en buscar actualizaciones y aqui aparece la ultima version para mi telefono pulso a descargar y elijo una carpeta para almacenar este archivo y aqui viene la parte por la que yo recomendaria usar un telefono en vez de un pc y es que en las pruebas que yo he hecho con el telefono y el pc conectados a la misma red wifi en el telefono me daba una velocidad de descargas de 7 megas y en el pc solo 2 megas asi que bueno si no tienes prisa y te da igual esperar un poco pues puedes usar el pc a fin de cuentas si usas el telefono luego tendras que pasar el archivo al pc que tambien tardaria un rato ya como tu prefieras en cualquier caso ya sea usando un telefono o un pc llegara un momento en el que el programa comprueba la integridad de los archivos descargados y luego descifra el archivo cifrado que se eliminara automaticamente si habias marcado la opcion en los ajustes del programa este seria el archivo resultante que lo podemos descomprimir con winrar o 7zip y al terminar de descomprimir se crearia una carpeta que contiene estos archivos ap blcp bueno pues usando la herramienta odin se puede instalar marcando las casillas correspondientes a cada archivo segun las letras por las que empieza recomiendo que veais mi video sobre como actualizar recuperar el sistema en telefono samsung que no inician pues ahi explico todo al detalle sobre como instalar el firmware en telefono samsung bueno espero sirva esta herramienta de descarga nos vemos en el proximo video